Música Del 2 al 4 de diciembre, la Facultad de Bellas Artes de la UCR nuevamente ofreció al público la oportunidad de asistir a su tradicional feria de fin de año. Un espacio para sentir y aprender. Pero dejemos que sea la pintora Vilma Calvo, egresada de esta facultad, quien describa lo que significa esta feria de la UCR. Tiene algo de docencia, tiene algo de educación para la gente, de abrir espacios para la sensibilidad, porque yo siento que la gente se nos ha deshumanizado mucho. Entonces hay que volver a traerle los sentimientos que generan las obras de arte, por decirlo así. Acá encontramos de todo, no solo pintura, escultura, hay diseño gráfico aplicado a básicamente ropa, zapatos, encontrar cerámica también, en muchas formas. No solo la macetita o la vajilla, hay aretes, hay un montón de carambadas, todo es muy creativo. Pero lo bonito de la feria es que son solo egresados, estudiantes en curso y profesores de la Facultad de Bellas Artes. Esta feria nació hace muchos años. Yo me acuerdo, eran unos compañeros que sacaban los chunches afuera, básicamente la producción del año, para venderla y para sacar unos pesos para pagar materiales. Así empezó y así se ha ampliado. Después eran como varios chinchorritos. Ha ido creciendo. Estamos muy bien, ¿verdad? Pero bueno, yo espero que crezca más. Ahora los funcionarios de la U esperan muy animosamente esta feria. Yo siento que al Tico le gusta mucho un cuadro en la pared, pero un cuadro original, aunque sea de cinco pesos para que él pueda pagar. Pero le gusta tener obras de arte en su casa. Le gustan las paredes con obras, con cosas, ¿verdad? Desde la Santa Cena hasta obras ya que reproducciones o originales, ¿verdad? Talleres de pintura, de encuadernación, de dibujo, conciertos, diseños originales en bisutería, ropa, cuadros y joyas, lograron atraer la atención y el aprecio de niños y niñas, adultos y adultos mayores. Todos disfrutaron e interactuaron en este espacio para el arte, la creatividad, la innovación y el esparcimiento que cada fin de año la UCR ofrece para usted y su familia.